Dentomédic, clínicas de salud dental, 20 años dibujando sonrisas. Como una escena de Apocalipsis Now, así ha definido Carlos Ángel Fernández Pascual, alcalde de Cubillas de Rueda, el incendio que se declaró la tarde del jueves en Villa Padierna. El fuego, que llegó a ser declarado de nivel 1, arrasó 30 hectáreas de roble y fincas particulares y se mantuvo activo hasta bien entrada la madrugada. Efectivos y brigadistas continúan trabajando en la zona para sofocar los pocos puntos que todavía permanecen echando humo en el monte más cercano al pueblo. Se nos ha quemado el monte, además más cercano al pueblo, que es lo que más se ve, y se ha sacrificado esta zona en beneficio de otras zonas que igual eran más importantes y que fue donde se desplegó todos los medios más fuertes, como son los medios aéreos. Un incendio que pudo haber sido mucho más catastrófico de no haber sido por el trabajo de los brigadistas y los equipos de extinción que trabajaron en la zona hasta bien entrada la madrugada. Primero de todo agradecer a toda la gente que ha participado ayer en esto, todas las cuadrillas, brigadas, bueno, se dejaron la piel, estuvieron aquí toda la noche, trabajaron como negros y sé que alguno no ha cogido ni descanso, que alguno estaba de vacaciones, sé que ha habido de todo, pero han estado aquí y hay que agradecérselo. El alcalde espera que la investigación que se ha puesto en marcha para esclarecer el origen del incendio se resuelva pronto y lamenta que la Junta no permita a los vecinos colaborar en las labores de extinción.